Hay lugares en el mismo corazón de Italia que parecen existir para ser fuente de inspiración continua. Lugares donde el tiempo transcurre al ritmo de una naturaleza tan viva y presente que percibir su sonido es como escuchar música. Aquí viven hombres acostumbrados al trabajo y a la fantasía. En pueblos como Mondaino, lugar donde empieza esta narración. Se construyó un tío vivo y dio la vuelta al mundo con el tío vivo. Una historia que nace hace más de 100 años con Antonio Galanti, músico y carpintero ingenioso que construyó un tío vivo y se puso a viajar hasta que un día vio un acordeón, la cogió y se la llevó. Un encuentro que cambió la historia de su familia y de sus hijos que precisamente por los acordeones se pusieron a viajar también ellos. Con cajas llenas de acordeones llegaban a Nueva York y nada más descargarlas los clientes corrían a comprárselas sin ni tan siquiera pasar por la tienda. Y la gente se enamoró del sonido de este acordeón y empezó a preguntar dónde se podía comprar. El primer recuerdo que tengo de la Galanti es cuando inauguraron la fábrica. Organizaron un espectáculo pirotécnico y era el primero que veía. Cada departamento tenía un trabajo específico, que tenía que ser perfecto. Se empezó a hacer el duobox, las dos voces, electrónica y mecánica. Y los bajos libres o basetti. Fue así que los hijos de Antonio, Doménico, Robusto y Egidio, viajando entre su mundo y el nuevo mundo, crecidos con el ingenio y la fantasía inherentes al acordeón, sedujeron Nueva York y América, transformando la idea de un padre en el éxito internacional de sus hijos. Fue en 1929 cuando se construyó la fábrica Fratelli Galanti. Grande, moderna, capaz de componer armónicamente las soberbias capacidades de sus artesanos con esa idea de renovación tecnológica que tendía a la investigación del sonido perfecto. Desde entonces la música de Mondaino no ha dejado de tocar y sigue exportándose a todo el mundo, porque aquí están las raíces de esa pasión sonora que cotidianamente se convierten en emoción y espectáculo. de repente para ver a menina que venía, que venía, que venía, que venía, que venía, que venía. Después de la producción de los primeros instrumentos electrónicos, Marcello Galanti tuvo la intuición que nos lleva hasta hoy, hasta la Viscount International. La maestría artesanal y el grandísimo know-how tecnológico de sus mejores colaboradores llevaron a fundar en 1969 una nueva realidad, dedicada a un instrumento extraordinario como el acordeón, pero decididamente más solemne. El órgano litúrgico. Un instrumento capaz de exprimir todos los valores del mundo galanti. La carpintería y la excelente construcción. La profunda relación con la tradición. La investigación tecnológica entendida como camino continuo, virtuoso y organizado, dirigido a alcanzar las vetas del arte. Y, naturalmente, nuestra pasión visceral por la música, que es la mejor garantía de la calidad y del cuidado perfeccionista que se dedica a todos los aspectos de cada uno de sus componentes. La diferencia Viscount que los músicos descubren tocando nuestros instrumentos es el fruto de muchos aspectos, el primero de los cuales es que nosotros sabemos que somos diferentes. Por nuestra historia, por nuestra idea de calidad, por la atención a las necesidades de quien hace la música, una visión de conjunto y distintiva a la cual dedicamos no sólo los recursos, sino también el tiempo necesario para entrar de lleno en nuestros productos. Y la diferencia se oye. Todo el proyecto Verse, marca que identifica nuestra línea de sistemas audio profesional high-end, es un ejemplo perfecto de la visión empresarial Viscount, un concentrado de tecnología y pasión fruto de un team de especialistas audio y musicales de los mejores del mundo por su experiencia y competencia. Un grupo cuyo espíritu está guiado por la convicción de tener que ofrecer el máximo a quienes hacen música. Y así es. Elaboración numérica de la señal de SP, llevada al máximo nivel artístico, una tecnología patentada original y de carácter debido al perfecto alineamiento de los conos o altavoces, compresor multibanda para poder trabajar incluso sobre las dinámicas más extremas, amplificación digital para poder obtener niveles de eficiencia y linearidad, carpintería cuidada tanto a nivel de diseño como de construcción. Todo esto es Verse, un punto de referencia para la gama de mercado más alta de audio profesional, una gran razón de orgullo para todos nuestros especialistas. Concretamente, tanto si se habla de sistemas audio o de órganos, de pianos digitales o de cualquiera de nuestros instrumentos musicales, el motivo más exclusivo de la diferencia Viscount es nuestro modo de llevar a cabo la investigación, porque disponemos de un equipo de especialistas y ingenieros de sonido e informáticos, muchos de los cuales son músicos, que se ocupan exclusivamente de investigar. De su trabajo nacen siempre nuevos algoritmos DSP y productos tecnológicos patentados y de nuestra propiedad, como el FISIS. Diez años de investigación para una tecnología revolucionaria que permite la realización sonora auténtica y original de un órgano de tubos a través de la modelación física y natural de su sonido y de su arquitectura. Una vez más, un resultado artísticamente extraordinario que nos abre las puertas de una nueva generación de instrumentos musicales destinados a escribir nuevos capítulos de la tecnología sonora del futuro. Porque nuestro trabajo, nuestro sueño, sigue siendo fiel a sí mismo y ésta sigue siendo la historia de un grupo de personas ingeniosas y llenas de fantasía que buscan el sonido perfecto. ¡Suscríbete al canal!